¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy les traigo un talk-through de cómo difuminar muy bien tus sombras. Estoy en varios grupos en Facebook sobre maquillaje y he visto de que, chicas, es que cómo difuminan sus sombras. Entonces, quise hacer este video para esas personas. ¿Qué brochas utilizar para difuminar? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Pues espero que este video les sirva para poder identificar en qué está fallando su técnica de maquillaje. Espero que les sirva, espero que lo disfruten. Los dejo con el video. Ok, entonces vamos a empezar. Lo que vamos a hacer primero es crear como una base limpia, un color uniforme, que no haya como manchones, que no se caiga. Por ejemplo, yo que tengo muchos plieguecitos aquí, que la sombra no se vaya a meter en esos plieguecitos, todo esto, ¿no? Por eso tenemos que hacer una base limpia, un lienzo en blanco. Voy a preparar mis ojos. En esta ocasión no voy a usar primer porque quiero darles otra opción D. Y vamos a prepararlos con corrector. Este es de Maybelline Instant Age Rewind. Yo le quité el algodoncito que trae ahí, entonces giramos un poquito. Y tiene ahí como una poposita ahí de corrector. Vamos a tomar este y aplicarlo en el párpado. Voy a difuminar con los dedos. Una vez teniendo difuminado el corrector, vamos a sellarlo. ¿Por qué? Porque quedan como pegajositos, porque no se absorben perfectamente en la piel. Entonces, si ponemos un polvo arriba, va a quedar un manchón. Donde tú pongas el producto inicialmente, ahí va a dejar la mayor cantidad de producto y va a ser como muy complicado difuminarlo. Yo voy a sellar con polvo traslúcido. Este es de Quejel Javive. Es blanco. O pueden sellar con una sombra muy parecida al tono de tu piel. En una brochita como planita, pero peludita. Ahí tomo el producto y voy a sellar. Vamos a aplicar polvo traslúcido en todo el lugar o en todo el área donde aplicamos nuestro corrector. Ok. Una vez que ya hayamos sellado, vamos a tocar. Si todo se siente suave, podemos continuar. Si no, pues hay que seguir empacando aquí y seguir poniendo producto hasta que se sienta suave, que no se sienta pegajosito, que no se sienta húmedo. Nada de esto. Ahora, lo que sí deben de tener, y sí les recomiendo que compren, porque normalmente en los sets de brochas no vienen. Son brochitas para difuminar. Las brochitas para difuminar son estas así como, como fluffys, como, o sea, no están planas, es como un circulito. Hay de diferentes formas, de diferentes tamaños. Yo aquí tengo estas cinco. Por ejemplo, esta es de Face Secrets, la compré en Sally. Esta es de Royal en Lack Nickel, también la compré en Sally. Esta me vino en una, un set de sombras, una paleta de sombras. Esta sí me vino en un set de brochas que compré en Wish. Y esta me la regaló Corporativo Maravilla. Trata de, o sea, tienes que experimentar la que mejor vaya con tu forma del ojo, si tienes poquito espacio, si tienes mucha. Por ejemplo, yo normalmente uso esta para aplicar la sombra de que, en donde yo quiero que vaya. O bueno, esta también la uso para aplicar sombra. Y alguna de estas como para difuminar todo y que todo sea un mismo maquillaje, que todos sean amigos y que se quiera. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estas están muy grandes. Mi párpado móvil realmente es pequeño. Yo tengo más espacio de la cuenca hacia arriba que en el párpado móvil. Entonces, si yo quiero aplicar algo en la cuenca, esto está muy grande. Voy a manchar arriba, voy a manchar abajo y va a ser un trabajo muy sucio. Para este video voy a usar esta paletita de Saharan by Lluvias. Voy a empezar con la sombra Katsina, que es esta de aquí. La voy a tomar en mi brocha, pero pues obviamente en la punta, porque esto es lo que voy a pasar por mi ojo. Importante, siempre hay que sacudir la brocha, quitarle el exceso para que no haya tanto fallout. Y para que no pase lo que mencioné al principio, como un manchón y que ya no puedas difuminar. Todas las sombras de que transición, profundidad y luz y la verdad están en otro video. Les voy a poner el link en la descripción de este video para que vayan a verlo en caso de que no sepan de qué fregados estoy hablando. ¿Por qué es importante la transición? Porque va a hacer que todos los colores que vayan de aquí hacia arriba se difuminen súper bien y hacia mi piel. Que no se vea como un óvalo y como un café o como negro si vas a hacer un smokey. Algo que también creo que nunca mencionamos lo suficiente es de dónde tomar la brocha. Cuando no quiero dejar mucho color, quiero que todo sea como más difuminadito. Hay que tomar la brocha de la parte de atrás. No tan adelante porque no quiero tanta presión. Quiero que sea como un movimiento más fluido. Hay gente que los toma desde acá. Entonces pues depende de cómo te acomodes. Ahora vamos a dar tantas pasadas como nosotros queramos. A mí me gusta que la transición sí se vea. No sé, que vayan cambiando los colores y voy a poner negro. Pues que se vea de negro a cafecito y luego ya nada. Ok. Ahora yo quiero agregar una segunda transición porque quiero como que esté más cálido la cosa. Entonces voy a tomar, no sé ni siquiera cómo se pronuncia. No sé si es jamila o yamila que es este tono de aquí. Lo voy a tomar con mi misma brochita porque pues es la única que tengo de este tamaño y es la que quiero usar. Ahora, ¿por qué no agarré directamente el naranja si quería algo más cálido? Porque quiero tener la libertad de poder subir el color y que se vea uniforme. Y no nada más de que tener naranja ahí. Quiero que se pueda difuminar hasta donde yo quiera usar ese color. Siempre hay que empezar donde tú quieres la mayor cantidad de producto. Ahí vas a colocar primero tu brocha. Por ejemplo, si yo quiero más intensidad en la parte de atrás. Aquí empiezo con mi brochita y después vengo así enfrente. Ahora, donde yo no quiero tanta intensidad es acá arriba. Entonces una vez que ya no tenga tanto producto. Ahora sí empiezo a subir este color. Entonces voy a tomar... ¡Ah! Casi muero. Voy a tomar otra vez Katsina que fue el primer color que agarramos. Y voy a dar una pasada para difuminar todo otra vez. Con una brocha chiquitita, fluffy, que es la que yo uso porque me va muy bien a mi forma de loco. Esta no tiene nombre, me la encontré en mi casa y decidí de qué guardarla por siempre. Voy a usar esta sombra que se llama Sokoto o Sokoto o de alguna manera que no sé pronunciar. Lo voy a aplicar en la esquina exterior de mi ojo. Porque quiero agregar profundidad. Voy a difuminar. ¿Por qué apliqué con esta? ¿Por qué difumino con esta? Porque esta sigue estando muy grande para yo poder aplicar nada más producto aquí. Hubiera manchado abajo, hubiera manchado arriba. Esto les repito es por mi forma de mi ojo, por mi tamaño. Descubrí que esto me sirve a mí y cada quien tiene que descubrir qué le sirve a ustedes. En el maquillaje no hay reglas. Estas son recomendaciones y son cosas que yo hago. Si no te gustan, si no te sientes a gusto, si tú lo haces de diferente manera, haz lo tuyo. Haz con lo que tú te sientes a gusto. Quiero crear como un agradiente. El tema aquí es que empiece como de fuerte a... Ya no existe nada y ya empezó tu ceja. ¿Sí? Eso es lo que queremos lograr. Ahora, como paso final, voy a aplicar este tono que se llama Lulu o Lulu o no sé cómo le digan. Con mi dedito y le voy a aplicar en mi párpado móvil. Aquí ya me empecé a comer el trabajo este mate. ¿Sí vieron? Si se alcanza a ver, no se alcanza a ver. Lo que voy a hacer es que voy a difuminar ese color metálico también. Porque no quiero que llegue hasta acá, quiero que aquí atrás sea mate. Eso es preferencia personal. Por la parte de abajo va a ser exactamente lo mismo. Yo normalmente la parte inferior de mis pestañas la hago con una brochita tipo así, angular y plana. Voy a tomar la primer sombra que utilizamos que es Katsina. Porque también necesitamos crear una base para poder difuminar los colores que vayamos a utilizar. Lo que voy a hacer es que voy a tomar un poquito de este negro que se llama Chad. Y lo voy a aplicar en la esquina exterior de mi ojo. Es que ¿por qué no aplicaste el negro solo? ¿Para qué tenías que poner el cafecito? Para poder difuminar el negro hacia el cafecito y que no se vean rayones. Con una brochita también angular, pero esta está como peludita. Voy a difuminar lo de abajo. Siempre las brochitas peluditas te van a ayudar a difuminar. Porque sus cerdas no están como tan precisas. Entonces siempre aplica así como que las cositas, ¿no? Ok, y ya por último voy a dar luz en mi huesito de la ceja y en mi lagrimal. Esto lo hago con una brochita planita porque quiero tener mucha precisión en donde deje ese producto. Vamos a utilizar este tono que se llama Soya, que es este de aquí. Voy a dar luz en mi lagrimal. Y un poquito en mi huesito de la ceja. Ahora, si ves que está ahí como que muy tajante la línea. Das unos pequeños swipeys despacito para difuminar. Voy a terminar mis ojos fuera de cámara. Voy a aplicar pestañas postizas, algún delineado y regresa. Ya regresé. Les voy a decir que traigo puesto. Traigo de Lipstick Kejel Javive híbrido primera vez. Solo la parte mate. De delineador Diamond Beauty delineador líquido indeleble. De Rimmel traigo Diamond Beauty resistente al agua chocolate. Y pestañas Femme Couture, mis favoritas 002. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle un like, una manita arriba, comentar, compartir todo lo que ustedes quieran. Y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo Moi, en Facebook, Instagram y Twitter. Y en mi canal de YouTube. Eso es todo. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. 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 Gracias.